No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. Donde estoy yo, quédate. Acá arriba, acá arriba. Cuidado, por arriba te pueden entrar. Por arriba, 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 arriba. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. No vayas a la puerta, no vayas a la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!